Se vendió abogados, me intervino el teléfono, me puso patrullas, este, vendió la casa y veía entes, los veía. No sé, papá, ¿qué es? No, no, esas son personas de la obscuridad, hija, con eso no te mentes. Desde los 15 años yo quería ser madre, o sea, no quería otra cosa y yo no había podido. Por favor, papá, dime, ¿dónde estás? Y lo vi. Me entré en un trance porque él salió con una hermana mía. ¡Ándale! ¡Fuertes revelaciones! ¡Qué vulgaridad, qué corriente, qué asco! La más prostituta de todas, o sea, sí. Alcohólica, cocainómana, era mala persona, era, no sé, muy mal, pero un personaje maravilloso. Dejé casas, dejé carros, dejé hijas y me vine con mi ropa de verano, mis papeles. Porque sí soy una mujer que no me dejo, o sea, entonces no podía conmigo, ¿no? Podía conmigo quitándome el dinero. O vuelves conmigo o no vuelves a ver a las niñas. Pues yo siempre sufrí porque a mí sí me hicieron mucho bullying. Soy sorda de nacimiento y dejé a mis hijas en España porque no se podía más, había mucha violencia verbal y psicológica, física. Bienvenidos una vez más a Isabel Oscurá en Abre la Caja D. Mi invitada esta semana es, fíjense bien, una icónica figura del cine y la televisión. Pues bueno, del México, de los ochentas, de los noventas y hasta el día de hoy, porque está muy vigente. Es actriz, es bailarina, es productora. Tiene más de 40 años de trayectoria en este mundo del entretenimiento. Ha estado de protagonista en cine, en teatro, en televisión, o sea, en YouTube, en todas estas plataformas, en fin. Bien, es una referente inspiracional sin duda alguna de las mujeres hoy en día, porque es una mujer que está al día, una mujer activa, una mujer prendida, una mujer que ha luchado mucho por estar donde está, por conservarse donde está y por tener una vida maravillosa como la que tiene. Me siento muy contenta de recibir hoy aquí, en Isabel Oscurá en Abre la Caja D, a Olivia Colés. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuánto piroco, por favor! ¡Qué genial! ¡Pero te lo mereces todo! Sí, es todo una vida, ¿verdad? Como uno en esta carrera te pasa de todo y estás... Pero cuando estás todavía activa, cuando estás haciendo lo que te gusta, sobre todo, para mí es una gran pasión hacer todo esto. O sea, es mi parte que necesitas, tu parte donde te des... Yo me desdoblo en todo lo que hago. La verdad que me encanta ser actriz, me encanta el baile. Me encanta, bueno, como dijiste, producir. Y aventarte a hacer las cosas, padre, y estar bien, y estar con actitud, y bueno, pues seguimos en el asunto y no acabaremos. Oye, es que si no tenemos ese amor y esa pasión, yo creo que no se puede, ¿no? No, yo creo que... O bueno, se podría, pero de muy mala manera. Pues yo creo que todas las personas deben de desarrollarse lo que les gusta hacer, ¿no? Eso sería divino. Eso sería divino. Todos tienen la suerte que tenemos nosotras. No, no, esto es una bendición. Yo lo agradezco tanto, tanto que, pues, pueda, puede estar haciéndolo, ¿no? Porque, digamos, tú sabes que en este ambiente hay muchísimos, somos demasiados y hay, hay mucho, mucho material, mucha competencia, ¿no? Entonces, pero que estés, este, en proyectos, que sigas trabajando, yo lo agradezco muchísimo. Claro. No, siempre, fíjate, yo le decía el otro día a un productor, le decía, es que es muy agradecido que en una mesa de trabajo, de planteamiento de algún proyecto, salga tu nombre. Y digan, oye, ¿por qué no hablamos a Olivia Collins? Es perfecta. Eso es, ¡qué agradecido! Sí, porque la verdad, pienso yo que en la actualidad, o sea, con todas las plataformas que hay, se nos ha abierto más el panorama. Sí, sí. Pero a la vez también se nos ha, este, limitado un poco, ¿no? Y, pero que todavía puedas, este, tener, este, esa carrera que, pues, que hemos logrado, porque hay una trayectoria. Sí, sí. Sí, ahora hay personas que salen así, fugaces y, y, y ya, no pasa nada, pero que lleves, y que hayas, este, pues, empezado de, y escalón por escalón, que es mi caso, ¿no? Y es el, bueno, tú eres una maravillosa cantante y actriz y todo lo que, pero en mi caso es un escalón por escalón. Y creo que ese cimiento que se formó, pues, sí vale, ¿no? Vale la trayectoria, vale que tengas un peso atrás, que, que tengas una valía de, de, de ciertas, que hayas demostrado en pantalla lo que, lo que te gusta, lo que lo haces con amor, tu parte histriónica. Y, bueno, pues, eh, yo agradezco muchísimo y, y ahora con las plataformas nuevas, pues, estoy ahí también, estoy vigente. Entonces, dices, wow, gracias, gracias a la vida, gracias a mi cuerpo, como hablábamos, gracias a mi actitud, gracias a mí, a mi salud, ¿no? Porque tenemos la fortuna de poder tenerlo y, y, y hacer lo que nos gusta hacer. Otras personas están en, pues, no sé, en oficinas, etcétera, pero, bueno, pero hay que luchar por nuestros sueños, ¿sabes? Hay que tener nuestros hobbies. Si tienes una manera de ganarte la vida de alguna forma, pues, hay que hacerte un hobby donde te desarrolles, este, tu parte interior, ¿no? Porque también tu corazón necesita, este, para mí, esa adrenalina que es la que nos hace salir adelante y, y, y te motiva a hacer las cosas. Completamente. Ok, vamos a conocer un poco de ti. ¿Tú naces dónde? Yo nací aquí en la Ciudad de México. ¿Aquí? Sí. Y, ¿hermanos? Somos seis, tres hombres y tres mujeres. ¡Chócalas! Yo también soy seis, nada más cuatro, cuatro y dos. Sí, los primeros, mis primeros hermanos son cuates. Mi mamá tuvo dos veces cuates. ¿Qué? Sí, 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 sí. Eh, ¿todos son cuates? Luego soy yo, tú, y luego otros dos hombres cuates, y luego una mujer. ¡Guau! Los primeros es hombre, mujer, cuates, luego yo sola, luego dos hombres, y yo una mujer. Tres y tres. Ok. Mamá y papá, afortunadamente mi madre y mi padre, pues estuvieron juntos toda la vida. Y una familia así de muégano, con muchos, imagínate. Tres y tres eran unas peleas, pero de esas que nos agarrábamos del chongo. Y, y, y bueno, pero fue muy padre, una niñez muy, muy sana, muy padre, muy, muy unida. Y, este, bueno, pues mi padre falleció ya hace veintitantos años. Mi mami está todavía con nosotros. ¡Merdito! Y mis hermanos, bueno, pues hay unos que nos llevamos bien, otros que no, ya sabes, ¿no? Que siempre hay, hay una, una mosca en la sopa. ¡Ah! Que eso sí nos está malísimo. Fíjate, este, al crecer tantos hermanos es una maravilla. Claro, yo también recuerdo mi niñez de pleitos y lo que sea. Pero hoy en día dices, ¡qué bendición tan grande! Sí. Tener hermanos, este, disfrutarlos. Gracias a Dios, nosotros sí nos llamamos muy bien todos. Te digo, te estaba contando que mi, mi hermano acaba de ser abuelo. Ya se da cuenta que estamos siendo abuelos todos. Este, pero tienes una infancia diferente a la de los demás. Porque en aquella época de nuestros papás, pues ser seis en la familia era lo normal. Entre cuatro y seis. Ya los, los que tenían ocho, si decías, hijos, sí se pasaron. Pero, pero los que éramos seis, ¿cuántas, cuántas amigas tuyas o amigos tuyos o primos tuyos son chicos? Sí, mi amiga Dina también seis, mi amiga, mi hermana ayer también seis. Era como, pues, momentos más, este, relajados, ¿no? También, porque ahora lo piensas más. Ajá, ¿cómo era un día, un día familiar? Este, ¿iban escuela de mujeres, escuela de hombres o iban a la misma escuela? Ay, yo sufrí mucho porque, yo siempre fui a escuela pública, éramos clase media, y vivíamos en la unidad Santa Fe, que era todo un sector, y ahí estaba, pues, la escuela, y te ibas caminando al súper y todo era en ese sector. Entonces, bueno, pues, iba a la primaria, y en la primaria de por ahí, pues, yo siempre sufrí, porque a mí sí me hicieron mucho bullying. ¿Por qué? Ay, pues, no sé, porque... O sea, eres de carácter... No, porque... Mi parte tímida, ajá, la tuve que ir manejando con la vida y con esta carrera. Ah, o sea, eras tímida. Pero muy tímida, muy tímida, y, pues, yo no intercal... no inter... no relacionaba con nadie, ¿sabes? Porque, pues, también tengo un problema, o sea, que ahorita ya se sabe por todos lados, y, bueno, lo vas a ver, si ya es la plataforma donde estamos en Siempre Reinas, ya lo dije abiertamente, soy sorda de nacimiento. ¿Entonces? Entonces, pues, yo no... ¿Y cómo recuperaste la audición? ¿Te operaron? No, 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 no hay manera, no, no tengo... O sea, ¿me estás leyendo la boca ahorita? Ah, sí, no, te la leo, pero aparte traigo audífonos. ¿Sorda en qué grado? Pues, de 70% de pérdida. O sea, tengo un 30%. ¿Naciste así? Nací así, es un genético, es un congénito. ¿Y estos? No se formó cierta pretuberancia y eso ya es genético. Mi padre sordo, mi abuela paterna sorda, una de mis hermanas también, sobrinos, sobrinos también. O sea, anda el gen todavía por ahí. ¿Tus hijas no? Pero por eso a mí me costó mucho. No, mis hijas no. Bendito sea. Oyen, pero de maravilla. Y mi nieto tampoco. O sea, ya aquí como que ya se parte un poquito el gen. Y bueno, pues, esa parte mía, tímida, tal vez era por no escuchar, ¿no? Era yo muy interior. Entonces, yo no me relacionaba. Me iba a la cooperativa mejor, cuando era el recreo, a ayudarles a vender a todos. Y hacía eso porque era aislada y no iba. Y cuando... ¿A qué edad te diste cuenta? No, más bien no. Tú no. ¿A qué edad se dieron cuenta tus papás que tú no ias? Yo veía como que, pues, no sé. Sí, para ti era lo normal. Claro. Pues era así. No sabía qué pasaba, pero era distraída. Mi mamá decía, ay, qué distraída, niña, ¿no? Ay, te estamos hablando. Ay, Olivia, tal. Y nadie se había dado cuenta hasta que una profesora en la secundaria ya, o sea, porque... ¿Cómo va a ser hasta secundaria? Sí, todo me lo estudié por libros. Porque yo iba a la escuela y me ponían hasta atrás y yo no me enteraba, comadre. Pero, pues, ya nada más dejan las tareas, esto ya hacía y era muy aplicado, o sea, muy de aprenderme todo. Y así pasé la vida y me pasaba haciendo muñequitas porque me gusta mucho el diseño. Dibujar, pinto al óleo, desde pequeña traigo eso, soy muy manual, hago muchas manualidades, sé coser, sé tejer, ay, si no, cocinar también, pero no me gusta. Oye, ¿será porque no tenías este don de escuchar y desarrollas... Desarrollas otras capacidades. Otras habilidades, ¿correcto? Yo le llamo, a lo mío le llamo una capacidad diferente. Correcto. Porque sí se me, se me abrieron otros panoramas y no nada más manuales, sino como percepciones muy, este, de otros planos. Un, mi silencio trasciende a otros planos. Ok. Sí. Y, y yo muy independiente y bueno, pues, este, le llaman a mi mamá y le dicen, oye, pues, no se entera, o sea, no sé. Y mi mamá me llevó el doctor, pero efectivamente tenía la deficiencia y, y pues, los aparatitos esos en este entonces, pues, son caros, son muy caros y no había la posibilidad de comprármelos, ¿no? Y bueno, pero yo, yo me sentía muy bien, la verdad es que yo vivía en mi mundo. Claro. Y los pleitos con mis hermanos y todo, decía, pues, como mi papá decía, como no les oigo, mejor me voy y me relajo. Sí, fue padre, fue padre, fue intenso porque sí fue, pues, algo que, que ya me di cuenta que, pues, tenía que, y, y hablar, ¿no? Hablar, o sea, yo veía y sonía, los sonidos, porque, pues, un 30% es como, pues, no sé, como no escuchar sonidos cercanos, no, no tener. O sea, si alguien te habla atrás, tal vez no oyes. Y menos, o sea, menos. Claro. Yo me vine a poner los aparatos, amiga, ya cuando empecé a trabajar en, en la actuación. Yo leía los labios del director, leía, me aprendía los textos. Pero lo, ¿aprendiste a leer labios? Sí, la... Por la buena de Dios. Sí, y aprendí a hablar por la buena de Dios. Eso es lo que te iba a decir, hablar, ¿no se te complicó? Sí, sí, pero... Si empezaste a hablar muy grande, siendo chiquita, quiero decir, no fuiste la niña de dos años, tu nieto que tiene cuatro y ya habla con un señorito. No, 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 no. Realmente no sé cómo fue mi infancia así de eso, porque yo, mi mamá, pues, éramos seis hijos y estaba muy atareada, y la verdad es que yo creo que ella, pues, no, no, no puso atención. Entonces, yo me puse, pues, me apliqué, me apliqué ante la vida, me apliqué para hacerlo y lo logré. Y yo, pues, yo quiero decirle que todo el mundo lo puede hacer. O sea, quien se identifique conmigo, por favor. O sea, sí, sí se puede, sí se puede. Lo logré por una intuición mía, por qué saber. Por la gracia de Dios. Lo hice. Y que hasta canté. O sea, yo, la vida no ha sido algo que me defina. Ha sido algo que me ha impulsado a hacerlo más. A tener más disciplina, más compromiso. Me aprendo los diálogos, este, soy muy comprometida, estoy al pendiente, soy muy disciplinada. Entonces, eso me enseñó otras cosas, ¿no? Y, bueno, pues, no me define. Pero sí fue difícil. Claro, claro. Sí. Entonces, creces con estos hermanos. Tú eras peleadora, eras, este, ¿a qué te pasa? O eras la cool de, no, a ver, ya, yo para el otro lado. ¿Cómo era tu personalidad? No, no, soy temperamental. Soy temperamental. Como buena gallo. Soy como una gallito. Soy en el gallo chino, ¿no? Soy gallo en el zodiaco chino. Ajá. Y, este, y pues sí, sí, no me dejé. No me dejé. O sea, yo me ponía el tú por tú con mis hermanos. O sea, de, 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 de trancazo. De golpe. De golpe, de, de, a mí no me empaparon y, 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 era tremendo. Era tremendo. Claro, que tú venías después de unos gemelos. Sí. Que pueden haber hecho equipo, ¿no? Luego tú y luego otra vez gemelos. Sí, yo era la de. Estás usando y chahí. El salero de las cosas. Claro. Y me defendí, bueno, bastante bien. O sea, bueno, hoy por hoy mis hermanas las adoró, son mi, mi complemento. O sea, nos llevamos súper bien. Mi hermano, el mayor, por ejemplo, que es con él el que tenía como más, más problemas, con mi hermano, el mayor, Eduardo. Y ahora nos llevamos de maravilla. Me ayudan todo, me apoyan todo. Estamos, hemos hecho un equipo. Mis otros dos hermanos están más alejados por problemas familiares que pasan. Pero una familia bonita. O sea, mi familia, mi mamá, sí le reconozco su logro, que nos educó bien. Nos dio valores, nos dio principios, nos enseñó a decir no, la educación, buenos días, buenas tardes, lo esencial. O sea, y creo que eso es un gran valor para mi madre y mi padre. Y, bueno, estoy muy orgullosa de, de, de haber tenido a mis hermanos y que tengamos allá, pues, sobrinos por todos lados. Ya cuando juntas una fiesta en la familia somos, dices, o invito a la familia o invito a los que ya están, los amiguitos de los amiguitos. Claro, claro, claro. Somos muchísimos, muchísimos. Pero muy unidos, muy padres, soy muy feliz de haber nacido ahí, de mi mamá y mi papá. Tuve un papá maravilloso, un papá que me enseñó muchísimo. Como, tal vez, pues, conectábamos mucho por sordos, ¿no? Mi papá sí, sí usaba un aparatito y decía, ya, me desconecto, chaparros, allá se ven. Y, y mi papá me entendía mucho y, y él me enseñó, pues, mucho su, su gran corazón que tenía. Era un señor que, que le abría la puerta, esperaba a los de la basura para darles un vaso de leche. Este, pasaba todo el mundo que estaba, por favor, siéntense a comer, siéntense en la mesa, los atendía. O sea, que las gentes, todas las personas que hablan de mi padre dicen, cuando Memo se murió, se rompió el molde. Entonces, mi papá me enseñó mucho cosas más espirituales, cosas más, este, de oraciones, de rezar, de, de tener fe. Y, ay, voy a llorar. Llora, no pasa nada, es bonito llorar. Bueno, soy llorona, de, de por sí. Es que lo extraño, o sea, hizo mucha falta, no sabe hacer mucha falta. Fue un hombre que, que me enseñó tener humildad. Y eso se lo agradezco, porque en esta carrera hay que saber tenerla. Hombre. Hay que saber ser prudente, hay que saber manejarse, hay que estar a las vivas. Y, y agradecer, me enseñó mucho a agradecer. ¿Y se fue de un momento a otro o estaba enfermo? No, no, de, de un momento a otro. Mi papá era una persona, gracias, muy sana, muy sana, muy deportista. Un hombre guapísimo, este, yo lo acompañaba al frontón. Siempre nos traía. ¿Jugaba al frontón? A todo el equipo de nos llevaba al frontón. Este, cuando él tenía tiempo libre, porque era un empleado de la POR. Y, y cuando tenía tiempo libre, nos, ponía a todos en una camioneta y nos íbamos al parque a pasear. Y, y fue un padre excelente, excelente. Y, bueno, pues me enseñó mucho, mucho, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Y me dijo, mira, chaparra, hay que aprender a vivir con lo que tenemos. Y si quieres más, inténtalo hasta que puedas. Pero por lo menos, inténtalo. No te quedes con las ganas. Y, bueno, pues sí. Y mamá es muy fuerte. Es una mujer que nos llevó, pero, te digo, que una disciplina bastante rigurosa. Y, y nos enseñó muchas cosas también. Que hoy se agradece, ¿no? Cuando, cuando tienes unos papás, unos ejemplos así en casa, que tal vez en ese momento alucinas. Porque si, ay, qué horror, mi mamá. Hoy dices, gracias. Mira, estoy hasta chinita cuando te lo estoy diciendo. Porque creo que honrar a nuestros padres y agradecerles desde el fondo del corazón lo que nos han enseñado. Ya no te contiste cómo se murió, porque, este, pero fue de un momento a otro. Le di un paro al miocardio y quedó así. Y, este, yo estaba trabajando en una telenovela en El Candidato. Yo estaba, ese mismo día estaba grabando mi muerte en ese, en esa telenovela. Y había dejado a mis hijos encargados, porque era un día de, pues, de grabación intensa, porque casi, casi estábamos terminando la novela, ¿no? Y, entonces, mi personaje era muy fuerte, muy fuerte. Era alcohólica, cocainómana, era mala persona, era, no sé, muy mal. Pero, un personaje maravilloso. Y, ese día, pues, yo tenía que meter todo. Entonces, dejé a mis hijas, metí el, en ese entonces había los vipers para comer cartel, tal cosa. Metí en el carro. Y me dediqué. Y no cortaban a comer, por respeto a todo lo que llevaba la secuencia. Estaba con Humberto Zurita y Christian Bach, los productores, que para los descanses es una mujer preciosa. Y, bueno, pues, este, eran las cuatro y media, no cortaban a comer. Y, de repente, veo al papá de mis hijas ahí, y yo estaba en el suelo. Y, de repente, dice, no, corte, 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 ya a comer. Y yo, no, pero falta solo esto, o sea, ya falta solo esto. O sea, porque emocionalmente es muy desgastante también. Y, de repente, no. Entonces, el papá de mis hijas, este, me dice. ¿Seguías casada? Ahí, sí. Todavía no te divorciaste. Sí, mis hijas estaban pequeñas. Y me dice, pues, vamos a comer aquí en los estudios Churbusco, al comedor, ¿no? Y dice, ay, ¿por qué no te tomas un tequilita? Y yo, no, porque estoy trabajando, estoy en secuencia, no me pueden quitar todo lo que tenía. Entonces, de repente, viene de la producción y dice, no, cortamos y estoy bien para mañana. Y yo, qué raro, está pasando algo, qué raro. No, tengo un tequilita, o sea, como que no quería decírmelo. Y me dice, no, bueno, ya, este, vámonos, este, ya cortaron, pero yo llevaba mi carro. Dice, no, no, déjalo ahí, mañana vení por él. Entonces, cuando salgo, le digo, pasa algo, Silvio. Dice, sí, se murió tu papá. Mi reacción, Isabel, ya íbamos en el carro, fue quitarme el cinturón, pegar en el techo, las patadas, abrí la puerta y me iba a salir, entonces, Silvio me agarró. Le dije, ¿dónde está? ¿A qué hora fue? Necesito ir con él a abrazarlo en este momento. Y ya nos dirigimos a la casa y él me controló porque mi reacción fue explotar, explotar. De ira, de, me dio mucho coraje, o sea, coraje, como mi papá se va a morir, o sea, ¿cómo? Él no se puede morir. ¿Sí? No, no, mi papá no se puede morir. Exacto. Porque yo pensaba que era un hermano que había estado enfermo, pero no, o sea, mi papá fue así, estaba sanísimo, mi padre, precioso. Y llegué y le abracé, Isabel, ay, esos momentos son muy eso. Ya estaba frío. Lo agarré, lo abracé, dime, ¿dónde estás? Tú sabes que yo puedo saber dónde estás. Claro, por decir eso que había desarrollado. Esto es algo que nunca he contado. Algo que nunca he contado. Tú sabes que yo puedo saber dónde estás. Por favor, papá, dime dónde estás. Y lo vi. Me entré en un trance. ¿Dónde lo viste? Y lo vi. Con una luz. Te voy. Me abrazó. Estoy bien. Estoy bien, chaparra. Me voy. Te quiero. Te encargo a todos tus hermanos. O sea, fue una... O fue mi idea, no sé, pero yo lo vi, yo lo viví. Y yo, yo me desmayé. Y eso, después vinieron otras cosas que también hablé con él. Aunque no me crean. No, no, yo te creo 100%. No sé cómo explicarte. Yo no sé cómo explicarte. 100%. Es que esas cosas existen. No sé cómo explicarte, pero no sé cómo explicarle a la gente porque hay tan... Pues sí, hay unos que son escépticos. Qué bueno, pero una conexión de amor de esa naturaleza es... Es un cordón, es una energía, es más que nuestro cuerpo, es más que materia. Es espíritu, es energía, es luces. Así es, así es. Y posteriormente hablé con él y me dijo que estaba en la puerta del manantial. Que ahí nos íbamos a encontrar. Y me dijo más cosas que ahorita no sé, pero... Hablé con mis hermanos. Ah, me dijo, me dijo, dile a tus hermanos que no lloren. Que esto es para celebrar. Por favor, chaparra, coyolito. Me dice, te encargo. Tú eres la fuerte. Uf, entonces después de eso fui con mi familia y lo conté, ¿verdad? Dinos todo el testigo. Dije, papá no quiere que lloren. Mi papá está bien, quiere que estemos felices, que estemos bien, que lo dejemos ir en paz. Está en la puerta del manantial, abriendo la puerta. Y todos hicimos como la catarsis y así fue. Y nos dejó mucho, mucho y ya nos veremos. En la puerta del manantial. En la puerta del manantial. Sí, señora. Oye, ¿y ese don que tienes, lo has desarrollado? Porque la gente que tiene ese don, o la desarrollas o lo cierras. ¿Sí lo has desarrollado? Sí, mi papá tenía lo mismo. Soy medium, medium. Ok. Tenía lo mismo. Entonces él, pues más o menos, me enseñó oraciones, pero metafísicas, ¿sabes? Mi papá también como que tenía un canal ahí y me enseñó esas oraciones metafísicas. Cuando te pasa esto, chaparra, mira. Ahí esto, ahí esto, ahí esto. Entonces yo le decía, pero es que no sé cómo enfrentarlo, papá, porque yo desde pequeña lo tenía. Y yo veía. Veía a entes, los veía. No sé, papá, ¿qué es? No, no. Esas son personas de la oscuridad, hija. Con eso no te mentes. No los voltees. No les tengas miedo. Y bueno, crecí. Crecí con esos consejos, crecí con esas cosas. Y pasa que pues yo no puedo ir a... Tengo mucha conexión con la muerte. ¿Tú? Sí, muy fuerte. Se me ha presentado. A mí me avisó cuando se iba a morir Silvio. Ah, caramba. Se me presentó. Es algo majestuoso. Es una cosa majestuosa. ¿Cómo es? No tiene descripciones. Ay, Isabela, esto que estoy contando es como muy comprometedor porque, pues, no sé. No, pero no importa a la gente, ¿verdad? Porque, o sea, sí me importa, pero sí lo pasó. Sí pasó. No, pero es algo muy tuyo. O sea, perdón. Es algo que vives y que tienes. Es algo muy mío, de verdad, que sí siento que es como... Pues como que lo palpo demasiado y que está en mi cuerpo, está en mi energía, está en mi espíritu. Viene la muerte a mí en la noche, mi perrita. Era como las tres de la mañana. Se me vino. Yo vivía sola. ¿Qué te pasa, Omi? Le puse a Omi. ¿Qué te pasa? Los pelos parados, parados. Y yo, espantadísima, se mete abajo de mi cama. Entonces, en ese momento, volteo. Ahí conecté otro canal, otro plano. Veo un destello impresionante frente a mí, Isabel. Con unas luces, con una luz, una luz muy especial. No puedo describirle a una luz entre oscura y entre colores. Entre una presencia así absolutamente... No oscura, radiante, en tonos oscuros, pero radiado. Me quedo así. O sea, no sabía qué hacer. Y me hace así. Y dije, ¿me va a morir? O sea, ¿me va a morir? Me hizo así, como telepáticamente. Me dijo que se moría Silvio. Dije, no, o sea, no. A las 11 de la mañana. Para esto, mi homi no salió de la cama. Yo ya no pude dormir. De repente, dije, ¿dónde estoy? Y hago mis oraciones y vuelvo a mí. Y a las 11 de la mañana, Silvana, Mamá, mi papá, mi papá, mamá, ¿qué? Mi papá se cayó. La invitó a comer. Comieron ahí. Se levantó al baño. No se murió del cáncer, se murió de haberse caído. Y un derrame cerebral. Entonces dije, ok. Estaba haciendo el bien amado, dije, con Nicandro Díaz. Ay, que en paz descarga, Nicandrín. Y le dije, no puedo, me voy. No, Nic, me voy. Sí, no, 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 no. Mis hijas en este momento me necesitan. Vino Dina conmigo. Hicimos el boleto, me fui. Y para esto, pues, estaba, ¿cómo te diré? Pues, como fue en casa, tuvo que venir al Ministerio Público. Mil cosas. Llegó una psicóloga para mi hija Silvana, para manejarlo. Le dije, hija, háblale a la policía. Háblale, porque tiene que haber ahí. Tú ahorita, háblale a la policía. Y es lo que debes hacer. Tranquilízate, por favor. Mi hija Olivia no estaba. Se había ido a las Canarias con una amiga. Yo voy para allá. Pero, hijita, tómala con calma. Todo está bien. Sabíamos que esto iba a pasar en algún momento. Yo ya le había dicho a Silvana, antes, en la madrugada, que eso le iba a pasar. ¿Le avisaste? Sí. Y entonces, bueno, pues, pasó. ¡Guau, Olivia! Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Y fui, y pues, fui al Ministerio Público. Fui a todo, arreglé todo. Total que mis hijas lo querían ver después de seis días de muerto. Lo querían ver. Y yo, ¿cómo? Sí. Es que si yo no leo a mi papá, no voy a sentarme. Entonces, bueno, me dijo. Tal vez, este, pues, no sé, no sabemos. Ha pasado un tiempo. No te preocupes, mamá. Sabemos lo que pasa. Sabemos lo que es. Nosotros lo vamos a hacer. Entonces, ya fui toda la funeraria, la danal. Por favor, pónganlo lo más. Maquillenlo lo más bonito que puedan. Sí. Porque ese es un choque. O sea, es un choque. Que te queda para toda la vida. Sí, sí. Y, bueno, pues, ya fuimos ahí. Era en un panteón que yo no pude subir. Porque a mí los panteones y todo eso me empieza a entrar. Los trips, o sea, horrible. Y tengo que estar con mucha energía para que no me... Porque tengo un canal muy abierto de luz. Entonces, me... Claro. Empiezan a invadirte. Sí. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Sí, sí, sí. Yo con esto creo, ¿eh? Mi papá. Mi papá. Mi papá. Papá, 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 papá. Y yo tenía que ir a despedirlas con mis hijas. Y subí. Lo sacaron. Lo pusieron muy bien. Entonces, adiós. Nos agarramos de las manos y dijimos, hijas, Silvio. Llegamos al perdón. En nombre del padre. Aparte, yo le había mandado una oración de mi papá a él antes. Y ahí mismo la hicimos las tres. Y le doy un beso de despedida. Y fin. A ver, tú empiezas tu carrera y te casas, ¿cuánto te casas? Tú ya eras Olivia Colins picuda. Yo ya era Olivia Colins, yo ya había palenque. O sea, yo estaba en el high de la vida. Ajá. Y bueno, este... Silvio era de publicidad, ¿no? Silvio, un gran publicista. ¡Grande! Un hombre sote. Gran publicista, sí. García Pato y asociados. Yo había conocido a Silvio como... Oh, Dios. Como tres o cuatro años antes. Porque él salió con una hermana mía. ¡Ándale! ¡Fuertes revelaciones! Pero yo ni en cuenta, o sea... ¿Con las de abajo? ¿Eh? ¿Más chicas que tú? ¿O con tu hermana? No, con la mía, la grande. La más grande que yo. Entonces yo me acuerdo que me decía, ay, es que hay un señor y qué tal. Y pues me invitó y le digo, ay, pues sal, qué padre, ¿no? Y me dijo, no, pues es un gran publicista. Y es que es como muy exótico, porque trae carrazos y no sé qué. Y le digo, ay, pues qué padre, ¿no? Bien por ti. ¿Tú en ese momento sin novio, sin nada? Sin nada. Yo trabajando, amiga, como una loca. Yo, después de que me separé de Jaime Moreno, no, no quise nada. ¡Claro! Es que estaba Jaime Moreno. Nada, con nadie más. Otro tema ahí. Nada, con nadie más. Y me dediqué a trabajar, a palenquear, que Maribel me matió los palenques, y que estuvimos ahí, que viví con ella, y todo el rollo. Y, este, y bueno, pues... Además, Jaime Moreno, ¿cuánto duraste con Jaime? Como, pues, seis años. Como... ¿Ya casada? No, nunca me casé con... Ah, ¿de novios? Novios. Vivimos juntos. Ok. Sí. Y, bueno, cuando viene la separación, pues, este, me voy a vivir con Maribel, porque... Bueno, esto es solo, esto es un... Me voy a... Tú desviate. ¿Qué me preguntaste? Este es tu programa. Porque si no, me salta otra cosa. Este, ¿qué me preguntaste? Que, de este Jaime, y entonces... Ah, no, de Silvio, de Silvio, de Silvio, de Silvio. Ah, te vas a vivir con Maribel, vivías con Maribel en ese entonces. Bueno, serían, hola Maribel, adiós Maribel. Sí. Porque antes tú y ella... Vivimos juntas, etcétera, trabajando a lo máximo, ganábamos mucho dinero, estaba padrísimo, nos cambiamos el vestido, ahora, amiga, ya llévate este, yo me llevo este. Nos llegaban libretos para ella o para mí, dame igual quien lo hiciera. O sea, tienes ganas de este, no, mejor hazlo tú, así. No, una amistad con Maribel, de verdad, de hermandad preciosa. Y bueno, viene esta persona y yo me invitan a... A conducir los premios del heraldo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que los premios del heraldo me invitan a conducir, entonces yo voy a conducir. Yo ya me iba a vivir a Los Ángeles, tenía mucho trabajo allá, ya estaba dos. Nada más vine a eso, a este... A los premios de los heraldos. Y conduzco y, bueno, me sienta el señor, ¿cómo se llama? El dueño del... ¿Al arcón? Al arcón, en la mesa donde estaba, mañana después de presentar la cena, y se acerca Silvio. Ah, porque en este entonces, cuando mi hermana salió con él y luego regresó, y mi hermana le contó de mí, entonces me empezó a buscar, y yo andaba con Jaime Moreno. Entonces me hablaba a la casa de Jaime, y yo decía, oye, no, yo ando con la persona, no. No, pero no te quiero para eso, yo te quiero, como tengo una agencia de publicidad, tú eres diseñador gráfico. Y dije, ah, pues diseño gráfico. Fui, y bueno, de ahí ya le dije, no. Bueno. Papel. Lágrima. Ajá. Le dije, no, yo ando con la persona. Y pasa el tiempo. Mi hermana ya no ha andado con él. Pasa el tiempo, y en estos premios llega y se acerca. Y me dice, hola, ¿qué tal? Le digo, hola, yo te conozco. Sí, soy Silvio García. Ay, claro, claro, Silvio. Este, me dice, ya estás soltera. Y yo, pues sí, ya estás soltera. Le digo, sí, sí, estoy soltera. Entonces ya puedo hablarte, ya puedo buscarte. Le dije, bueno, pues, no sé, dame tu teléfono. Y me dije, ay, híjole, pues, le di mi teléfono, pero de la casa al fijo, ¿no? No tenía celular. Y entonces se dedicó a conquistarme. Yo estaba trabajando, iba, venía, siempre me dejaban recado. ¿Tú te regresaste a Los Ángeles? Ya no, ya no regresé a Los Ángeles porque me salía una telenovela. Y entonces, entre que se hacía y no se hacía, que total que no la hice, pues, seguía haciendo los palenques. Pero este hombre, pues, era, fue un conquistador, digamos que bastante bueno. ¿No? Más grande, mucho más grande que tú. Sí, 17 años. Sí, es que sí. Y todas las noches llegaba y había un mensaje en la contestadora de él. Ahora hay alguien a quien le importas. Ahora te dejo un beso, ramos de flores, bla, 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 bla. Y, bueno, pues, me planté la vida. Yo ya iba, pues, para los 29 años, 20, y dije yo, pues, no, yo, yo quiero tener hijos. O sea, sí, yo quiero. Desde los 15 años yo quería ser madre. O sea, no quería otra cosa. Y yo no había podido. Y, bueno, dije yo, empecé a salir con él muy, muy bien. Y, bueno, pues. Espérame. Hermano, ¿a qué crees? Me está invitando a salir García Pato. ¿Te importa o no? Mi hermana dijo, me vale madre. Ok, ok. Me vale madre. O sea, no tuvieron más que como tres salidas y ya. Ah, ok, ok. No, pensé que habían andado, andado. No fue nada importante. Ah, ok. No, nada importante. Entonces, bueno, pues, este, así pasó la vida. Y luego, pues, viene, viene, este, que no me puede embarazar. Vienen las inseminaciones. Pero te casas. Me casé con él, pero por cuando ya está embarazada. Ah, ok. Estos siguen estando de novios. Sí. Él, seguramente, ya se había casado en algún momento, ¿o no? Sí, no, sí. Él, él tiene dos hijos aquí que son de un primer matrimonio. De su primer matrimonio. Ok. Entonces. Y, entonces, bueno, pues, ya después, pues, ya me fui a vivir con él. Y seguí palenqueando, seguí mi trabajo. Pero siempre estuve en contra de mi carrera. Típico que te quieren cambiar. Típico que ya no les gustó. Típico que no sé qué. Dijan, no. A mí no me gustó. Entonces, empezaron ya los problemas. Los hijos también de su otro matrimonio también empezaron. Ya vieron que era más en serio. Empezaron a molestar bastante. Este, yo dije, entonces, bueno, me fui. Fui a mi departamento. Agarré la cuna de mi hija. Ah, ¿ya había nacido? Olivia. Olivia. No, las dos. Ah, ok. Ya, 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 las dos. Este, y me fui a mi departamento. Y yo nunca me pude separar de él porque abogados, este, vendió abogados. Me intervino el teléfono. Me puso patrullas, este, vendió la casa, este, deshizo la oficina y yo tenía el gran temor de que se las llevara. Tú sabes, antes las leyes no eran muy favorables para la mujer. Depositaba mil pesos y tenía ganas, tenía, este, todo el derecho de ver a su hijo. Y, pues, yo pensaba que se las iba a llevar. Espérame, entonces, tú empiezas a andar con él, te embarazas de las dos niñas, se casan, pero tú, esta, esta violencia de la que has hablado, psicológica, esta violencia, era todo esto, me quiero imaginar. Y tú, reacia, oye, no. No, no, yo no compro. No, así me conociste, ¿eh? No me compres, yo lo tengo. Por mi trabajo no te metas. O sea, me quería comprar para no, y nunca permití eso. Claro. Nunca lo permití, a ver. Claro. Después vienen muchos problemas con la primera mujer, demandas y todo el rollo. Lo saco de la cárcel porque lo meto a la cárcel, lo saco con todo mi dinero a la cárcel. Y, 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 y vuelvo con él porque no había más dinero. Y, y, y de manera de divorciarme, el, 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 ¿cómo se llama? El, el juez dijo, mire, no hay manera, pónganse de acuerdo. Fuimos a una comida con mis hermanos atrás para, lo que pudiera pasar. Y, pues, literalmente... Y, claro, sí tenías ese miedo de, pueden pasar cosas. Ok. Eh, ahí en esa comida me dijo, o vuelves conmigo, o no vuelves a ver a las niñas. Volví. Lo que es el amor de la madre, ¿no? Volví. Ahí mi dignidad se fue al suelo, pero mis hijas las tuve. Nos fuimos a España porque también dije aquí no quiero porque ya todo lo que publicó de mí me difamó horrible. Era muy desagradable. Bueno, pero eso es un tema que creo que todo el mundo lo sabe, pero no me importa. Yo salí adelante, lo tuve que dejar. Pero en España se alivianó el rollo porque ya no estabas trabajando o no? No. No. O sea, él quería pleito porque sí, ok. Yo me tuve que separar de él y dejar a mis hijas en España porque no se podía más, había mucha violencia verbal y psicológica, física. ¿Con Silvio? Sí. Y se quedaron las niñas en España. Bueno, ahorita vamos a eso. Y entonces estabas tú con una perrita. Entonces, pues, mi conexión con mis hijas era mi cordón. Yo sentía lo que estaban pasando mis hijas allá cuando estaba aquí. Y sabía y un día se perdieron. Bueno, me voy a desviar un poco. Y yo sabía, mis amigos, Silvana está, está por ahí, búsquenla. Y así, y muchas cosas, ¿no? Bueno, pues te... Entonces, pues, empecé un proceso de perdón. Porque también yo no podía vivir así. Y mis hijas. Y romper un karma de esa manera, ¿no? Ellas lejos de mí, este, con él. Yo acá, tratando de volver a la vida. Sí, sí, sí. Proceso difícil. De salir del hoyo. Porque sí me fui a un hoyo. Claro. Este... Pues empecé a tener ya más una relación con él telefónica para... Para hacerle ver que, bueno, pues ya... Ya no estaba yo. Ya... Ya no vea por qué enojarse, ¿no? Que estaban nuestras hijas. Que las cuidara. Que se fijara en tal cosa. Que tal... Entonces, pues, este... Me hablaba mucho. Y él, pues, tenía cáncer. Desde que llegamos a España, pues, me dediqué a cuidarlo. Porque fue así como... Todo se complicó. Y... Y le dije, pues, ¿por qué no...? ¿Por qué no empezamos algo padre? O sea... Nunca pudimos llegar a un acuerdo. O sea... Frente a frente. Porque sí soy una mujer que no me dejo. O sea... Entonces... No podía conmigo, ¿no? Podía conmigo quitándome... El dinero. Pero, pues... Pero tampoco te mermabas. No. Dejé casas. Dejé carros. Dejé hijas. Y me vine... Con mi ropa, de verdad. Mis papeles. Entonces, este... Bueno, el proceso de perdón es... Es algo largo. Es una cosa... Pues muy fuerte. Pero logré... Logré que... Que me perdonara. Y perdonarlo. Entonces fue un año... Bueno, dos... No sé cuántos años ya... De comunicación. De decir... Atento... Las niñas... Este mira... Este mira... Porque tú lo vibrabas. Sí. Ok. Y... Y bueno, pues... Afortunadamente era un hombre... No sé... Muy estoico. O sea... Lo que tuviera... Lo que tuviera él... No se iba a morir. O sea... Duró, duró. Y estaba ya... Mucho... Muchas quimios. Le dije... ¿Sabes qué? Para. Para. O sea... Ya acepta. Por favor, para. Porque mis hijas están ahí. Y tienes que ser fuerte. Y ha sido toda la vida... Así de estoico. Y si tú... Te tienes que hacer un café... Vas y te arrastras por la pared... Y vas y te hace un café... Porque a mis hijas... No vas a seguir atosigándolas. Porque ya era... Una enfermedad... Que ya estaba involucrando a mis hijas... Estaba muy mal. Y yo hasta acá... O sea... Yo iba a verlas... Cuando podía... Pero... Y bueno... Pues ya... Cuando le dije para... También fui... En otra telenovela... A hacer el... La muerte... Del esposo que tenía... En el... Qué coincidencias, ¿no? Sí... Una... Fuimos a un panteón... Y dije... Hablé con ella... A las seis de la mañana... Porque tuvimos llamado a las cuatro... Porque teníamos que ir a la locación... Ya sabes... Entonces hablé... Como ya eran siete horas más... Entonces hablé... Le dije... Silvio... Por favor... Mis hijas ya estaban peleadas con él... Había mucha complicación... Dije... Silvio... Por favor... Aguántate... Ya no hagas más cosas... Ya no les atosigues más a mis hijas... Mira... ¿Edad de las niñas? Eh... Ya estaba... Pues este... Quince... Dieciséis... La carga muy fuerte... Y... Bueno... Pues... Le pasa... Que... Que... Hablo con él... Y dije... Háblale a tu hija... Invítala a comer a tu casa... No seas así... O sea... Perdónate... Perdónalas... O sea... Vamos a cerrar este karma... Silvio... Vamos a dejar... Que esto ya no les llegue... A nuestras hijas... Que aquí se muera... El karma... Que ellas ya sean... Lo que tienen que ser... Que sean libres... Eh... Y... Me dijo... Tienes razón... Le digo... Pero quiero que me pidas perdón... Dice... Ya sé que te cuesta trabajo... Yo te voy a pedir perdón primero... Te perdono Silvio... Por todo... Por todo... Por todo... Lo que pasó entre nosotros... Entre nuestras hijas... Lo que haya sido... Para bien o para mal... Te perdono... Ahora pídeme perdón... Bueno... Sí... Reconozco tal tal... Perdóname Olivia... Ahora pídale perdón a nuestras hijas... Primero de febrero... El día de Dios se muere... Todo esto porque tú lo veis... El primero de febrero... Olivia Collins... El primero de febrero le hablo así... Duro para ti caramba... Pero eras una mujer muy fuerte... Pues sí... Pero no me voy a quejar de eso... Eso ya pasó... Y al contrario... No, pero ¿sabes qué? Te quiero decir... Porque eso... Hay mujeres que se... Que ven y dicen... Si ella pudo yo también... Claro que podemos... Y no... Y por eso eres... Y de cero eh... Sin un... Peso... Se dedicó a quitarnos todo... Yo invertí todo mi capital... Con él... Para vivir de un matri... Un patrimonio... Y bye... Y empezaste de cero... De cero... ¿Cómo dices tú? Con mi ropa de verano... Mi ropa de verano y mis papeles... Y tus papeles... Y vámonos otra vez... Y vámonos... Y viene Playboy... Me recibe... Con los brazos abiertos... Yo pensé que no se iban a acordar de mí... O sea... Dije... Ya... Un tiempo... Y me recibe con los brazos abiertos... Y viene Playboy... Y ahí pum otra vez... Y pum... Ok... Luego viene dos hogares... Y de ahí... No he parado... No he parado... Gracias a Dios... Porque aparte hiciste Playboy en una edad... 52... Que... Que... Que ya... Aparentemente no podrías... Haber sido como muy la imagen de Playboy... Pero es que... Muñequita linda... Muñequita linda... Muñequita linda... Es que usted se conserva como una bombona... ¿Qué es esto? O sea... ¿Qué te pasa? Ay... ¿Cómo viene la Collins con tantos embutidos? ¿No? ¡Ja, ja, 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 ja! Entre jamones y horales patatas... Exacto... Oye... ¿Cómo fue ella a hacer lo de Playboy? ¿Padre? ¿Te gustó? Sí... Sí... La verdad que sí... Como que me... Me dignificó... ¿Sabes? Claro, porque venías bajo la bici... Me dignificó... Y dije... Sí... Y mis hijas me apoyaron... Mis hijas dijeron... Va mamá... Porque siempre tienes como... Como eso... Ah... Le preguntaste a ellas... Oigan... ¿Me quieren...? Les está dando mucha información negativa... Que cómo tu madre se va a encuerar... Qué vulgaridad... Qué corriente... Qué asco... La más prostituta de todas... O sea... Y... Mis hijas les dije... Va a pasar esto hijas... Hazlo mamá... Adelante... Ellos me dijeron... Que me viniera... Por el bien mío... Ah... Ellas son las que te dijeron... Sí... Órale... Entonces he formado unas mujeres bien padres... ¡Qué padre! De verdad con todo esto... También les tocó esto por algo... Estoy de acuerdo... Porque tenemos esa fortaleza... Porque tenemos todo... Que está... Juntos... Él... Y ellas... Y yo... Juntos... Pero... Al final juntos... Y... Pues ya fue... Oye... Y ser... Ser parte de esta... De esta... De este... De este momento que fue como... No sé si está muy feo decirlo así... Pero... O así es que se usa... Del momento como de ficheras... Que les llamaban... ¿Eso qué fue? Es que... Fue el cine de ficheras... Pero te catalogan como una fichera... Entonces ahora ya no entras al cine... Ah... Culto... Por eso quise poner las comillas, eh... A ver... ¿Ficheras en qué? Yo... O sea... Mis personajes que tuve... Tuve un premio por violación... Como actriz... Tuve... Arieles por ciertas películas que hice... Porque... No todas eran de ficheras... Yo no me encuerden... ¿Pero qué fue? ¿Como una época? Pero es como... Una época de... Ok... De un cine que la verdad que me dio de comer... Que vendía... Yo le agradezco ese cine que me dio de comer... Claro... O sea... Y era las ficheras... Pues porque... Pues que porque eran los... Eh... Todos los comediantes... Era un tipo de cine... Pues muy popular... ¿Verdad? Y bueno... Yo le agradezco... Muy machista, ¿no? Porque ahora en Estados Unidos... Toda la gente... Me conoce por el cine... Dígate... Ese cine que hice... Y ese cine... Y muy digno... O sea... No... El ponerle ficheras... Pues es como... Como la época... Eso... No supe cómo acomodarlo... ¿Sabes? O sea... No supe cómo... O sea... Ajá... Porque... Porque me suena un poco como despectivo... Es despectivo... ¿Sabes? Es como la fichera, ¿no? Ajá... La que presta servicios sexuales... Es una profesión... Discúlpame, ¿no? No tienes por qué catalogar a la gente así... A las personas... Pero bueno... Pues es el cine de la época de las ficheras... Así como el cine de la época de oro... Así como el cine ahorita del... De las pantallas... De las plataformas, ¿no? Ajá... Pero... Pues... Ojo... La colis ha estado en todas las plataformas... Y en todas las... Lo que haya sucedido en su momento... Ahí estabas... Sí, amiga... La verdad que sí... ¡Guau! Ahí está... Lo que te he hablado... De... De... De que tenemos una trayectoria... Ya no es que seas... Nah... Perico Pérez, ¿no? Pero pues que vale, ¿no? Qué padre que... Que vale todavía... Claro... Espero que siga valiendo... Claro... Oye... Entonces te regresas a... A México... Haces el Playboy... Pum, pum, para arriba... Pum, pum, marriotota... Diría mi amigo Adal... Y... Empiezan otra vez las novelas... Etcétera... ¿Cuánto tiempo se quedan las niñas en España? O sea... ¿Cuántos años las dejas de ver... Del diario? Uff... Silvana se vino primero... También por violencia de su padre... Porque estaba enojada... Porque hizo Playboy y le... Le pegó... O sea... Tú dije no... Ilegalmente era un rollo... Y este... Desde aquí... Hice todo un poder... Y para que pudiera venirse... Convencer a él... Que por favor... Pues la dejara venir... Y... Este... Silvana se vino a los 15 años... Yo me vine en el... Dos mil... Diez que fue Playboy, ¿no? Vine en el... Dos mil nueve... En el dos mil diez salió Playboy... Y Silvana vino... Mmm... Como un año después... Quince años... Fueron como... Pues desde el dos mil... ¿Tres años? Sí... Desde el dos mil nueve... Y regresaron... Silvana regresó a los quince años... Y... Y Olivia regresó ahora con... Con su bebecito y su pancito... ¡Ah! Acaba de regresar... Se quedó a vivir en España... Cuatro años, sí... Ella se quedó... A vivir allá... Este... Es muy estudiosa... Olivia... Todo lo que sea estudiar... Le encanta... Entonces todavía... Después de que se murió Silvio... Yo le... Le puse un departamento... Para que pudiera estudiar... Una carrera que estaba... Por terminar... Ok... Este... Y... Y Silvana se vino... Ya estaba conmigo... Y... Después Olivia... Ya no quise estar en Barcelona... Se fue a Ámsterdam... Y estuvo viviendo ahí... Como tres años... Y así... Y bueno... Ya viene lo del bebé... Entonces... Toma la decisión de sí tenerlo... Y le dije... ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres quedar allá? ¿O vienes acá? No mamá... Pues aquí como sola... No... Yo me voy contigo... Y... Y estaba recuperando el tiempo... Que no estuviste con ellas... ¡Qué cosa más bella! Es... Y aparte con el... Con el chiquitín... Es el Dharma de mi vida... Sí... Sí... Están conmigo... ¡Qué bonito! Tengo unas amigas adorables en ellas... Tengo un nieto maravilloso... O sea... Es... Es mi Dharma... O sea... Esto es... La vida te premia también... Sí, señora... A veces también te da... La recompensa... Y con esto tengo la paz... ¿Sabes? Por fin en mi vida tengo la paz... La paz de estar con lo más importante para mí... Mis hijas... Mi nieto... Silvana... ¿También está aquí en México? Sí... Pero no vive contigo... Ahorita no... Porque ya no... Ya se fue con el novio... Ok... Está en esa etapa... Pero padrísimo... Que ya estén aquí las dos... Que esté tu nieto... Ay... Qué maravilla... Olivia... Sí... Te lo mereces... El Dharma... Bien lo dices... Sí... ¿Alguna de tus hijas heredó tu don... Este... De artista... Y tu don... Metafísico? Eh... Sí... Las dos... ¿Y lo desarrollaron o dijeron no gracias? No... Ellas... No... Ella... Olivia ahora estudió para Dula... Y le encanta... Y entonces hace rituales... Y hace todo ese tipo de cosas... Para el nacimiento de los bebés... Silvana es muy buena... Astrológica... O sea... De nata lee las cartas perfecto... Yo también te echo el tarot... Y te sale todo... ¿Sí o no? Este... Eh... Y sí lo he dado... Lo de la actuación no... No... Dijeron... Ninguna de las dos... Qué oso... Qué oso... Qué horror... Qué oso... Y yo me las llevaba en los camerinos... Yo llevaba la pañalera de las dos... Y ponía la mesita y los colores... Todo... Y nunca las dejé... O sea... Cuando estaban aquí... Cuando estaba yo aquí... Ajá... Y... O sea... Crecieron... En los foros... Sí... Crecieron... Y ninguna de los dos... Qué oso... De hecho Olivia la metía al CEA... Pero... Se metió así como para decir... Ay no mamá... No... 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 Por favor... Qué horror... Y... Y no lo quisieron... Silvana está tan... O sea... Mis hijas son guapísimas... Y Silvana tiene un porte... Que le ofrecen ya protagonistas... Y no quiso... Y del lado de su papá... Publicidad y cosas esas... ¿Lo desarrollaron o tampoco quisieron? Sí... Sí... Total... Absolutamente... De hecho... Mi hija Olivia estudió publicidad... Allá en... En... En la Ponteo de Barcelona... Ok... Sí... Pero ahorita no está desarrollando eso... Ahorita está desarrollando lo que es ser... Dula... Es Dula... Y... Y le encanta... Y es... Es como... Bueno... Es su pasión... ¿Y se estudia para ser Dula? ¿Eh? ¿Se estudia para ser Dula? Se estudia claro... Anda... Y yo estuve estudiando con ella... Porque nació el bebé... En plena pandemia... Y le pasaba el bebé... Y era todo por Zoom... Y era la teta... Y luego yo lo cambiaba... Lo cuidaba... Y era la teta... Y decía... ¿Cómo que por Zoom? Ah... Sí... Tenían a la Dula... De Olivia... Tiene al niño... Y está estudiando eso de... De... De Dula... Y es su pasión ahora... Y ahorita tiene partos... Y está trabajando en eso... Y... Y le encanta... Y yo soy la abuela que lo cuida... Lleva la natación al niño... Y que lo debe de cenar... Y nos llevamos el niño... Y yo voy a... Hade Blau se llama... ¿Cómo? Hade Blau... ¿Y ese nombre de dónde salió? Pues de Olivia... Mi hija... ¿Y significa? Hade es el... Ah... Hade... Hade el mineral... Y Blau... Quiere decir este... Blanco en... En catalán... Ok... Hade Blau... Oye... Vamos a explicarle un poco al público... Ah... Las ayuda... Le hace rituales... Le hace este... Les... Habla para el dolor... Las respiraciones... Estudio como si fuera medicina... Es muy... Muy profundo... O sea... Olivia... Podría... Traer a un hijo al mundo... Pero tiene una formación amplísima... No sólo es... Psicológica... Emocional... Es como dar el... Como mujer... Decir... Mira esto... Y así... Y le ayuda a que el... A masajes... A que el bebé se acomode... A aquel... A cuantas dilataciones... O sea... Es una... Una partera... Que no es partera... Que es una partera... Con estudios... Exacto... Una partera... Con estudios... No quiere decir que las parteras... No estamos... No... Denigrando de ninguna manera... Eso ya se da nato... Es su momento... Podemos... Parir solas... Sí, claro... En su momento... Las parteras fueron... Importantísimas y necesarias... Estoy leyendo un libro de... Sí, sí, sí... No sé... Mil novecientos... Principios de mil novecientos... Y las parteras eran... Parte importantísima... Lo que pasa es que... Se ha como desarrollado más... Y se ha tratado de que se haga más... Más este... Con más... Como una carrera... Con más experiencia... Más experiencia... Emocional... Etcétera... Sí, sí... Es más como la paz... Del parto... Exactamente... Yo tengo varias amigas... Que tuvieron ya sus hijos con dulas... Ah, sí... Sí... No, y ahora este... Pues porque también... Sabes una cosa... O sea, las... Y voy a decirlo... Los doctores... Eh... Ginecólogos, ginecólogas... Pues es muy fácil abrirte... Y va... O sea, la cesárea sí es un negocio... Es un real negocio... Y es muy fácil porque tienes tu agenda... Y ya bueno... A tal hora tú... A tal hora la otra... A tal hora la otra... Abren, sacan y va... Pero un parto es un proceso largo... Y yo aprendí mucho de mi hija en este... En estos estudios... Porque iba con ella a las conferencias... Y todo lo que tiene... O sea, que tiene que salir... Y que tiene que empaparse de toda tu microbiótica... Que inmediatamente yo vi como mi nieto se subía a la teta... Yo dije... ¡Qué maravilla! ¡Cómo me lo perdí! Yo también... ¡Cómo me lo perdí! Pero me lo perdí porque yo tenía... No me pude embarazar muy fácil... Entonces... Dije... No, yo no me arriesgo... Y yo dije... Tal día, tal día... Y mi otra hija... ¿Pero cesárea las dos? A las dos las programé... Pero a Olivia... Porque Olivia venía muy grande... Entonces... Quería nacer a los siete meses... Y... Porque nació de cincuenta y cinco centímetros... ¿Qué me estás diciendo? Sí... Con casi... Tres novecientos veinticinco... ¿Qué me estás diciendo? O sea, que igual... Una bebé sota... Era hacer cesárea... Si yo lo hubiera querido tener natural... No hubiera podido... No... Claro... Bueno, tal vez sí hubiera sido posible... O te hubiera destrozado... Sí... Pero... El chacarro... Yo dije... Yo dije... El doctor dijo... No, no, no... Aguantemos, aguantemos... Total que dijo... Mira, pueden hacer de tal a tal... Y dije... 14 de febrero... Que es el regalo más hermoso de mi vida... Que ahora me la mienta, ¿verdad? O sea... El regalo de mi papá también... Ah, sí... Y mira... Y este... Y fue cesárea... Y todo bien... Y tuve que... Mi mamá tuvo que ir a comprar ropita de tres meses... Porque lo que le llevaba era una meceria... Le quedaba en una pierna... Una niña... Sí... Bueno, su papá es muy... Claro, era enorme... Era muy alto, ¿no? Y Silvana vino natural... Como que se me quitó el rollo de... De la obsesión que tenía... Vino natural... Y ella la tuve que programar... Porque venía sentada en mi pelvis... Y con el cordón dos vueltas... Pero... Pues... Y así me dolió muchísimo... O sea... Ahí los hijos son diferentes... Y los embarazos... Me dolió muchísimo... Ella fue natural... No, no... No... También cesárea... Porque tuvieron que voltearla... El cordón... O sea... Yo sentí cuando el doctor me metió la mano así... Y yo... Sí... Madre santísima... Sí... Y los entuertos... Como así se... Sí, sí, los... Sí... Con... Con Olivia no me pasó nada... Con Silvana... Inmediato se... Era... Parecía que tenía otro hijo adentro... Y dolor... Un dolor que yo lloraba... Dice... Por favor, me anestesión otra vez... Y... Fíjate que... Dicen que para los entuertos... El té de anís... Es muy bueno... Yo cuando parí... Me dieron mi... Termo... Ya sabes... La... La enfermera... El termo de té de anís... Que para el... Para el entuerto... ¿Será verdad? Será mentira... Será la vieja del otro día... Pues ya para qué... Ya para qué... Ya para qué... Oye... Ya para qué... Para el que estén ahorita... A punto de parir... Este... Y entonces... Y Silvana se dedica al styling... Le encanta la moda... Este... Eh... Ha estudiado psicología... Estudió... Eh... Arquitectura en diseño de interiores... Y... Y lo que le gusta es el styling... Le digo... Pues... A eso dedícate ya... Total... Y aparte hoy en día está muy padre tener... Sí... Sí... La verdad... Sí... Oye... Y entonces... Hoy por hoy... ¿Qué estás haciendo? Hoy estás activísima... Dos obras de teatro... Dos obras de teatro... Este... Está lo de la plataforma de Siempre Reinas... De Netflix... Este... Tengo... Pues vamos a empezar un programa de comedia también... Ajá... En... 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 A grabarlo en Televisa... Digo... Estuviste en qué platón como narradora... Estuviste... En las... Las Siempre Reinas... Siempre Reinas... En una noche de locura... En este... La otra obra de teatro se llama... Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve... Que estamos en el San Jerónimo... Adoro ese título... Adoro ese título... Adoro ese título... Lo tienes que ver... Está... Por favor... Súper simpática... Está... Está ahorita... Estamos en el Teatro San Jerónimo... En San Jerónimo... En el San Jerónimo... Y estamos de gira también... Ok... Y con la otra obra... También nos presentamos aquí... Y estamos de gira... Entonces voy... Vengo... Regreso... Este... Ahorita con... Con lo de Siempre Reinas... Pues tenemos mucha promoción... Andamos haciendo eso... Pero me encanta trabajar... Me encanta mi trabajo... Y... Y el que más me gusta es ser abuela... Oye... ¿Y de amores? Nada... ¿Ne hablamos o qué? Nada... Ok... Nada... ¿De plano? ¿Qué decís cada amiga? De acuerdo... De acuerdo... La burra no era arisca... Lo hicieron... Oye... No mira... Sabes que mi paz que tengo ahora... La verdad que... Sí soy un poco egoísta de compartirla... Sí... No... Estoy de acuerdo contigo... No... No... Para que ya... Ya en este momento... Mira... No estoy cerrada al amor... O sea... Uno también como mujer necesitas... Porque... Sí soy una mujer que siente... Que quiere... Que... O sea... Tenemos... No porque tenga... X años 66... Que es los que tengo... Ya no funciono... Claro que sí... Pero no... Tengo como el chip del sexo... Lo hago así... Y me dedico a tener mejor esta paz... Esa armonía... Este dharma maravilloso... Disfrutarlo... Mi trabajo me llena muchísimo... Me llena muchas partes... Mis hijas... Mi nieto... Y bueno... Pues me siento muy plena... Estás perfecta... Me siento... Plena... Perfecta... Plena... Perfecta... Plena... Te voy a hacer una pregunta... Que si quieres me la contestas... Sí, sí, no, no... Pero con este don que tú tienes... Eh... Metafísico... De... De... De esta... A mí me parece un gran don... Poco... A mí me daría un poco de miedo... Pero bueno... Este... Ahora que... Que Juliáncito se fue... ¿Lo has sentido? ¿Le has dicho algo a Maribel... Que hayas vibrado de... De Julián? Ay... Pues... Es un tema difícil... Porque... A Maribel... Pues le pasa... Maribel también es muy... También tiene... También tiene... Desarrollado... Entonces... Le pasó... Y... Y sí... He tenido muchas percepciones... Pero no se las digo... Porque es... Como revivirlo... ¿Sabes? Ok... O sea... Como decirle... Ay... Amiga... Fíjate que... No... No... Ella sabe que él está bien... Ella ya lo vio... Ella ya está tranquila... Yo también ya lo vi... Está bien... Pero no puedo decirle... El sueño... He tenido muchos sueños... De que viene una niña... Que viene una niña... Que es como algo... Que va a venir a Maribel... Una niña... No sé... Que viene una niña... Sí... Ok... Ahorita está Julián... El Juliáncito... Pero... Le digo a mi... Lo que se le dice... Estoy viendo... Que te llega una niña... Que te llega una niña... No sé por qué... Bueno... Ya lo veremos... Más adelante... Pero es un tema muy delicado... Muy... Muy... Maribel... Te mandamos todo nuestro amor... Todo nuestro amor... Eres una reina... Eres una diosa... Eres un ser humano... Maravilloso... Es el ser humano más maravilloso... Conozco mi vida... Y sí... Lo podemos decir... Todo el ambiente artístico... Lo podemos decir... Y lo que sí digo es que... Híjole... No se merece esto... No... Pero bueno... Sí... Para eso estamos... O sea... Para eso sí... Lo ha enfocado por ahí... Lo cual me parece... Súper sano... Y súper... Súper sano... Salvador... Salvador... Te dé algo... Sí... ¿Verdad? Pero bueno... Ese es un dolor que lo tienes que llevar... No... Eso porque... No lo podemos ni... Ni pensar... No lo podemos ni pensar... Exacto... Nos bloqueamos... Sí... Como madres... Sí... Sí, sí, sí... Calla... Nos bloqueamos... Oye... A ver... Agarra una cajita... El número que gustes... Porque esto se llama la caja de... O sea... Ya sabes... Publicidad... Agarra una cajita... El número que quieras... Ay sí... Cuatro... Porque son los cuatro años de tu nieto... Exacto... Claro... Y que somos cuatro... Exacto... Ay... Que son cuatro... Correcto... ¿Con quién te sientes más seguro de ser tú mismo siempre? ¿Y por qué? ¿Con quién? ¿Con quién te sientes de ser tú misma y que estés segura ahí? ¿Y por qué? Con mis hijas... Con tus hijas... Y ahora con mi nieto... Soy... Tan auténtica, tan Olivia de la Horta Colín... Porque la Olivia Colín es el... Oye... ¿Por qué te pusiste Olivia Colín? Que es como el apellido de tu mamá... Es... Yo soy Colín... Olivia de la Horta Colín... Ajá... Pero no usaste el apellido de tu mamá... Cuando empiezo en el ambiente este... Pues dicen este... Pues tienes que inscribirte en la ANDA... Entonces ya voy a la ANDA... Y me dicen... ¿Y qué nombre artístico te vas a poner? Y yo... Ups... Olivia de la Horta... Sonia... Me sonaba así como de... Cuando pasan lista en... En la escuela... Ah, presente... Sí, presente... Y yo admiraba mucho la serie de Dinastía... Porque me encantaba la Joan Collins... O sea... Yo veía cómo salía con ese glamour... Y yo decía... Esa mujer... O sea... Olivia... ¡Collins! Dije... ¡Collins! Por Joan Collins... Ah, fíjate... Yo pensé que había sido como un derivado de tu segundo apellido... No, fíjate que no, este... No, no, ni lo pensé... Más bien me fui por la admiración a Joan Collins... ¡Qué padre! Sí... ¿Y alguna vez... No la conoces? No... Ahorita le mandamos el video... Este... No sabemos si lo va a ver o no... Pero de que se lo mandamos, se lo mandamos... Bueno, pues... Oye, bonita, qué lindo ha sido tenerte... Ay, gracias... Gracias por abrir tu corazón de esta manera, Olivia Collins... ¿Cómo te lo agradezco? Luego me arrepiento, ¿sabes? No, pero no te arrepientes... ¿Sabes qué? Este... Este... De contar estas cosas... Esta... Esta... No, te voy a decir por qué... Porque esta vida... A los artistas luego nos tienen allá... Y cuando te das cuenta... El ejemplo que puede ser... Para muchas personas... Y no voy a decir nada más para mujeres... Porque también puede ser para hombres... Sí... Eso te ha llevado también a ser una mujer... Que te gusta mucho ayudar a las mujeres... Que te gusta mucho... Este... Dar... Entonces... Estás siendo muy congruente con lo que eres... De hecho, mis hijas... O sea, yo no había... Ahora lo hablo muy bien... Porque mis hijas me dieron... Carta blanca... Porque ella le dice... Mamá... Sí... Porque... Las mujeres tienen que saber... Que sí... Y que pasamos... Y nosotros somos mujeres... Y por favor... Quiera que... Que escribas un libro, mamá... Y yo... Claro, porque... El... Tu historia... Nos hace ver... Que no debemos ser permisivas... Que no nos pueden pisotear... Que no nos merecemos eso... Y eres un ejemplo de vida... Que hay que denunciar... Y hay que denunciar... Y hay que decir... No... Y hay que poner límites... Sí... Porque todavía nos educaron... En este rollo como machista... Entonces... Claro... Gracias a Dios... Ya tus hijas y estas nuevas generaciones... Traen otro chip... Sí... Totalmente... Pero... Pero si es... Si eres un ejemplo de vida... Entonces... Me parece muy lindo... Y se te agradece... Que lo abras y lo cuentes... Y qué bueno que tus hijas te apoyen en ese aspecto... Ay, sí... Es una maravilla... Es una maravilla... Gracias a la vida... Gracias... Gracias al universo... Gracias a mí... Gracias a mis hijas... Gracias a todos los que comparten con nosotros... Y gracias por darme este tiempo... Y tu casa es tan coche... Y tan tarde... Que se suelta uno... Pero de la hebra... Por eso la mandé a hacer así... No le hiciera nada... Oye... Gracias de verdad... Monita... Te lo agradezco... Te lo agradezco mucho... Que Dios te bendiga... Es un honor estar aquí contigo... Gracias mi amor... Gracias... Y a ustedes los veo... La semana que entra...